Número 2 3, 4, 3, 2, 1. Cuando entreremo en tarsena, faremo una prueba a tempo. Esto significa que debemos hacer fin de hacer una gara. Te la explico cuando estaremos en tarsena. Intanto attraversamos la galleria. Pronti? Fino avanti. Golpo. 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 Gracias. 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 gets a better work. I am a pretty barge, terminar right now. Es duro porque el graso de las candelas... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, si, si... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, si, si... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, si, si... Si, si, si... Si, 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 si... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has por caso una punta muy grande de un santo y un poco más grosso un chiodo? Un caciaritino muy pequeño ¿No? Una punta de una forbice ¡No, es muy grosso! ¡Voy a ver! Me, ve, un bel posto ¡Es un bel posto! ¡C'estamos de hacer una colina! ¡Voy a ver! ¡Que vuelto y lo pulimos via! ¡Mario, guarda que regalo! Yo, la verano, lo lascerei ¡Credindimi! ¡Lo lascerei! ¡Fresciamos! ¡Si! Sí, porque es una nota que tra l'altro va a chiamar esto, vedi, sembra Candischi, va, la macchia piccola, el bilancio es la grande, vedi. ¿Has capito? Bueno, ahora le tocamos solo a estos dos anglos aquí abajo. Lo espaciamo, lo pegamos como se llama.